Bienvenidos una vez más a toda la información, vamos a hablar de los datos claves que hoy tiene el Super Bowl, este encuentro en los Estados Unidos y todo lo que usted tiene que saber porque se disputará en la gran definición entre San Francisco y los Kansas City en el Hard Rock Stadium. Este domingo 2 de febrero se disputará el Super Bowl 2020 entre San Francisco que buscará su sexto trofeo de Super Tazón y los Kansas City que perseguirán el segundo en el Hard Rock Stadium. Ese estadio en el cual son anfitriones habitualmente los Dolphins de Miami pueden albergar a exactamente 75 mil personas y es un escenario multideportivo en las afueras del Miami Gardens al norte de Miami en Florida. Los San Francisco llegan a la final gracias a su agresiva, joven y físicamente potenciada defensa de Forrest Buckner y Eric Armstead. Oscilan entre los 130 kilos de peso y 2 metros de altura, pero la gran estrella defensiva de los Niners es el novato Nick Bossa a la defensiva quien no juega como alguien que disputa su primer año en la NFL. Los números de los estadounidenses son los siguientes, 47 tacleadas, 16 para perder yardas y 25 golpes a mariscales de campo. Es uno de los favoritos para ganar el defensivo novato del año, el galardón en el que compite también con John Aslan, Lynn Baker, Howard, Devin Bush y Lynn Baker, Steelers y Mac Grosby. Los Kansas City Chiefs irán a su tercer Super Bowl en la historia y cuentan con la tercera mejor ofensiva de toda la NFL. Al tener 419 yardas por partido, Patrick Mahomes fue tomado en el puesto número 10 del draft de 2017 y es el segundo mariscal de campo que más yardas lanza. Con 4031 yardas, anotaciones y 615 yardas en lo que va de la post temporada. En cuanto a la defensiva, no se quedan atrás, tienen a uno de los mejores cazadores de los Curterbacks de la competición Frank Clark que promedia una de las capturas por encuentro. En el entretiempo será protagonizado por las cantantes latinas Shakira y Jennifer Lopez quienes adelantaron cómo será el show. Los organizadores también describieron que la presentación de las artistas como la más energética, colorida y con más gente en el escenario de la historia del Super Bowl, que este año llega a su edición número 54, las palabras como agradecida, honrada, histórico y orgullo salieron regularmente de la boca de las artistas durante la conferencia de prensa que duró unos 45 minutos. En el evento 2019 fue visto por 100.7 millones de personas de todas las plataformas para el certamen de este año. Se espera una audiencia similar en la transmisión que se utilizarán 8 cámaras de alta resolución y audio de alta definición. Según Fox Sport, el precio de los boletos promedian 6 mil dólares, es decir, un ingreso solo en entradas cerca de los 420 millones de dólares. En la hora de inicio de este encuentro será para Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile a las 22.30, Puerto Rico a las 21.30, en Puerto Rico a las 21.30, Colombia y Panamá será a las 20.30, 19.30, Costa Rica, México y Texas en los Estados Unidos y a las 17.30 el horario para California y el resto de la costa estadounidense.